Un fin de semana bastante convulsionado en lo político, nosotros entendemos que realmente el grupo que rodeó, rodea a Danilo Medina, el propio Danilo Medina, ex presidente de la república, posiblemente el más corrupto ex presidente que haya tenido la república dominicana desde su fundación en 1844. Danilo Medina utilizó el estado al igual que fue utilizado el estado en los gobiernos de Leónel Fernández, en el gobierno de Hipólito Mejía, en muchos de los gobiernos de Joaquín Balaguer, porque no podemos nosotros tener corruptos favoritos, claro que no, el verdadero zar de la corrupción en República Dominicana fue Joaquín Balaguer, Leónel Fernández fue puesto al dedillo por Joaquín Balaguer y el resto de la historia usted ya la conoce porque ha sido parte de ella. Señores, a medida que pasan los días, a medida que pasan las semanas, semanas que se convierten en meses y esos meses que eventualmente se están convirtiendo en años, mientras más se conoce de las administraciones de Danilo Medina, más horror, horror provoca en el pueblo saber todo aquello a lo que se prestó el clan mafioso que gobernó a la República Dominicana y que fue necesario sacar casi a la fuerza una decisión del pueblo dominicano que puso en las manos del partido revolucionario moderno, porque la debacle comenzó en febrero, las abortadas elecciones que intentaron y lograron abortar desde la propia Junta Central Electoral, delitos que todavía permanecen impunes como la golpiza a un técnico de la empresa de telecomunicaciones, claro, la golpiza a un coronel porque intentaron dar a conocer aquello a lo que se prestaba parte de personeros del gobierno de Danilo Medina y el partido de la liberación dominicana para desconocer las elecciones municipales de febrero de 2020, tal y como ocurrió que conllevó a unas elecciones especiales en el 15 de marzo, entonces, el siguiente mes, casi un mes después, después que se abortó. Ahí comenzó la debacle del PLD, ahí comenzó la gente a poner en manos de lo que entonces era la oposición del PRM, los destinos de la nación. Luego, bueno, pues, por la pandemia, las elecciones que debieron llevarse a cabo las presidenciales y también las congresuales debieron llevarse a cabo en mayo, tuvieron que ser trasladadas al 5 de julio y el pueblo pone de nuevo su confianza en el PRM, pero sobre todo en la persona de Luis Abinader. En breve vamos a entrar en detalles de lo que está aconteciendo, pero ahora el protagonista del programa siempre es el pueblo. Dígame usted aquí en Luna TV, hello, qué bueno escucharte tan contento, Héctor, allá en Santo Domingo, cuéntanos, hola, dígame usted. Te estoy oyendo ahí. Claro, claro, adelante. Esperando las situaciones. ¿Y qué se cuenta? Yo quiero que tú me digas, la asociación público-privada, ¿cuándo es que van a sacar los resultados para yo ver qué gana el pueblo, qué gana el gobierno con esa asociación? Nunca. Oye, para que no te vayas muy lejos, las empresas distribuidoras de electricidad... ...mal presupuesto. ¿Y los del socio, dónde están? Óyeme algo, Héctor. Las empresas distribuidoras de electricidad, las EDES, pasarán de manera absoluta al sector privado. ¿Acaso se van a realizar realmente las auditorías y se van a someter a todo el que ha delinquido? Porque si esto, entonces, no es rentable, que hay que pasarlo al sector privado, entonces, ¿por qué el sector privado se interesa en algo que teóricamente no es rentable? ¿Que van a ser inversiones cuantiosas y mega millonarias? No, señor. Y entonces, todo lo que se ha ido invirtiendo... Entonces, explícame, yo que soy brutísimo y no lo entiendo. ¿Tú sabes, Benoit, tú sabes que es la traición a la patria? Claro que lo es. ¿Regalarlo del pueblo? Por supuesto. Pregúntale a Leónel Fernández. Eso, si no hay una profesión demasiado fuerte, eterna, eso a la larga crea rencor en el pueblo. ¿Tú lo sabías? Pregúntale a Leónel Fernández que sabe de eso. Y a la larga terminarás dando cuenta. Por supuesto. Ahora el pueblo no va a querer votar en una urna, ni electrónico tampoco. Bueno. Para que no se manipule. Esa ha sido la especialidad del actual gobierno. Entonces, no sé cómo pensarán. Ahora con el control de todos los medios que tienen, pues pueden hacer lo que les dé la gana. Hasta ahora con nosotros no han podido. Yo no te digo mañana, pero no han podido hacer absolutamente nada más que presionar y pasar vergüenza con este medio de comunicación independiente, el único. Tumben todas las llamadas que quieran. Interfieran nuestros teléfonos porque mientras más fuyen, más se consolida la teleaudiencia nacional e internacional. De Luna TV, Canal 53. El dolor de cabeza. Este canal, reitero. El dolor de cabeza de los funcionarios corruptos, sin importar el gobierno al cual pertenezcan. Les decía que nosotros entendemos, hemos presionado muchísimo, nosotros de manera individual, como persona, como analista político, como presentador, como productor de programa. Yo he presionado muchísimo para que se someta a la justicia a todo aquel que haya delinquido en contra del Estado, como debe ser. No solamente de los gobiernos anteriores, que Leónel Fernández, que Hipólito Mejía, que Danilo Medina, que sus colaboradores, todo aquel que pueda tener culpa, tiene necesaria y obligatoriamente que ser sometido a la justicia y recibir todo el peso de la ley. Y de lo contrario, nosotros seríamos, pues, una mata de hipocresía. No, y no lo somos. Y pedimos a Dios que cada día, bueno, pues, permita que las cosas sean como deben ser, diáfanas, por lo menos en nuestro entorno. Entonces, señoras y señores, si yo pido castigo para los corruptos anteriores, tengo que pedir castigo para los corruptos actuales. De lo contrario, yo sería un sinvergüenza en la televisión y en mi vida personal, y gracias a Dios, hasta ahora no lo soy. Pero mientras más conocemos todo aquello a lo que se prestó el entorno de Danilo Medina, entonces, cada vez nosotros estamos más convencidos de que las horas de Danilo Medina en la calle están contadas. La Cámara de Cuentas, en estos días, evidentemente, ha estado trabajando duro, ha estado investigando todo aquello que se movió con el dinero del pueblo. Préstamos en medio de la pandemia, préstamos en ocho años de gobierno para el sector eléctrico. Oiga bien, solamente, solamente Ede Este, la empresa distribuidora de electricidad de Ede Este, que estaba dirigida, administrada por uno de los cuñados de Danilo Medina, apellido de León, oígalo bien, vinculando a empresas de Alexis Medina, también ahí es que está, óyase bien, en ese caso es que está Sammy Sosa. Usted dirá, ¿y por qué Alba Sammy Sosa? Porque es una persona mediática, famosa, y eso es inevitable. Vamos a ver esta imagen de Alexis Medina. Nosotros quisiéramos saber, bueno, Danilo dijo que andaba de parranda y que él no se avergüenza de nada, hay que entenderlo, parece que soltó a su familia en banda. Usó el sector salud para robar. Oiga bien, esto es aparte de todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico. Las investigaciones que lleva a cabo la Cámara de Cuentas indican que el hermano de Danilo robó por todos lados, utilizando la figura de estado de emergencia, de compras de emergencia, para una serie de compras con valores y sin calificación. Y todavía están los abogados intentando sacarlo. Y todavía tienen esperanza de que este señor no tenga que pagar en la cárcel todo lo que le hizo a República Dominicana, a nosotros, a usted y a nuestros impuestos. Dígame usted en el aire, aquí Luna TV, Canal 53. Buena, buena. Arias, viendo el panorama. ¿En qué estábamos nosotros? ¿En qué estábamos nosotros? Que dejamos que esta gente se robara en el pase declaradamente. Teníamos miedo. Se amenazaba a todo aquel que intentaba declarar en contra de la mafia de los capos Medina, mi querido hermano. Pero había mucha gente que declaraba, porque mucha gente, pero yo no sé que el pueblo estaba ciego. La mayoría de comunicadores decían, pero no todos. Incluso también hubo comunicadores, periodistas, abogados, que se hicieron millonarios. Como nunca en la vida se imaginaron. Los mismos bancos. Ay, sí. El banco central no tenía que ver nada con eso. El banco central no tenía que ver nada con eso. Bueno, realmente el banco central no maneja los negocios del Estado, sino la macroeconomía. Yo sé, yo sé. Pero, por ejemplo, el banco de reserva. Ah, claro que sí. Cuando llevaba... Unos préstamos que por llamada... Este tienes que aprobarlo. 20 mil millones, 20 qué sé yo qué. Engañándonos con nuestro propio dinero, Arias. Pero oiga lo que lo voy a decir. Ajá, lo escucho. Nosotros, ahora vemos muchas veces que nos desesperamos. Ay, sí. Pero algunas veces... Danilo dejó este país. Lionel, ni se diga. Y Pólito también. Y estos... Nosotros hacíamos lo que ellos le daban la gana. Nosotros estábamos todos con la boca tapada... Como decimos en el campo, Arias, con el rabito entre las patas, aguantando. El hermano Danilo hizo lo que le dio la gana a un D-X... Mírelo ahí. Mírelo ahí. Póngame la imagen. Entonces, yo le pregunto. ¿Hasta cuándo nosotros... Míre, eso... Míre, cada vez que yo veo... Mírelo ahí. ...que uno aquí, la mayoría de pobres, trabajan y pasan trabajo. Y unos ladrones tan poderosos con tanto dinero. Que el pobre, cuando ve una gente así, lo que debía es cumpirle la cara. Si es posible darle una galleta. Ay, ay, ay. Violencia no. Y hacerlos mudar de sus barrios o residenciales. Bueno, ya que las justicias... Ya para terminar. Tranquilo, toma su tiempo. Porque mire, Danilo, Lionel y Pólito se están burlando del país. Y nosotros no nos atrevemos ni a picarle los ojos. Así mismo. Gracias a usted. Todo lo contrario. Le agradezco su participación. Atención, Arias. Viejito Arias. Entonces, Stami Colón, excandidata a diputada en dos ocasiones. 2016-2020 por el PRM en la circunscripción. Uno ha sido nombrada como directora regional del Ministerio de Interior y Policía. Y con ella vamos a canalizar la problemática que a usted y a su barrio no le deja dormir. Estamos en eso, Arias. Alexis Medina. Yo no me he cogido con él. Ponme la imagen de nuevo. Ese ex prepotente que ahora hasta flaco está. Es el que amenazó a nuestro queridísimo amigo, colega, Sergio Carlos de Lantinoti. Que si pisaba República Dominicana mientras los Medina gobernara República Dominicana. Sabía lo que le iba a pasar. Míralo ahí. No fue otro. Miren esa mirada de demonio. Y ahora, ¿a quién amenazas? ¿O tienes tu gente afuera? Señores, no se puede delinquir tanto. No se puede usted creer por encima de Dios, de las leyes, de la Constitución. Miren cómo están ahora los Medina. Miren cómo está Lucía Medina, la ex diputada. Esperando la hora en que van a tocar a sus puertas. A medida que pasan los días, a medida que pasan las horas, a medida que se conoce todo lo que ha ido investigando. El Ministerio Público, la propia Procuraduría General de la República, la Procuradora Doña Miriam Germán Brito, la Directora de Persecución, la Magistrada Doña Jenny Berenice Reynoso, el Magistrado Wilson Camacho, Director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, los Fiscales Procuradores Atajuntos, cuyos nombres no brillan porque no son las personas mediáticas, pero que siguen trabajando, tratando de saber, entender qué fue todo lo que se hizo, todo lo que se robó a República Dominicana para que vaya a la justicia. Ellos también merecen nuestro apoyo y nuestra admiración, cuyos nombres de los Fiscales Procuradores Atajuntos no brillan porque justamente están haciendo su trabajo de manera silenciosa para poder ser efectivos. Pasamos a Estados Unidos. Allí está nuestro querido amigo, colaborador y colega Miguel Núñez en la Florida. Aquí amaneció fresquito y está de lluvia también, así que no me vas a hacer relico, querido amigo. Hoy está muy empatado. Este es un buen día para todos los oyentes. Oye, bien, yo no creo que ninguno va a dar caer preso. Para yo creerlo, tengo que verlo. Así que vamos a ver qué pasa. Buenos días, muchas gracias por todo. Se te escucha hoy un poquito congestionado, me imagino que por el clima. Miren, yo sí creo que van presos. En principio no lo creía, tenía mis dudas, hay mucha protección, eso es indiscutible, pero hay un factor, de hecho una serie de factores. Si Danilo no va preso, puede Luis Abinader olvidarse de un intento de reelección, una repostulación. Si Danilo Medina y sus ex ministros, en mayoría, no todos, no van presos, el PRM puede olvidarse del poder. Y lo que dicen en las calles, que este es un gobierno de cuatro años y no se reeligen, será una realidad. Óigalo bien, República Dominicana ha tomado una decisión. Y es que si Danilo Medina no va preso y todos aquellos que colaboraron, tanto desde los ministerios, desde las direcciones, como desde el sector privado, incluyendo a bancos, entonces el PRM puede olvidarse del poder y Luis Abinader puede olvidarse de cualquier proyecto presidencial para 2024. Esto es Dígame Usted en Luna TV. Hello. Saludos cordialísimos de nuevo para ti, Héctor, en Santo Domingo. Danilo Medina preso. Todavía lo meten preso. No hay cómo justificar los 20 mil millones de dólares que se hicieron, Benoit. Es pura. La desviación del masacre, Benoit. Los verdaderos problemas actuales, que no es que los demás estén bien. Y las prestaciones de la gente que han sacado del gobierno. Y la presa, la minería disfrazada de presa en las placetas. Hay que lío, hay que lío. El alcalde, el alcalde de, ¿cómo se llama? De San Roma, retuvo en contra de su voluntad a unos activistas ecologistas y eso es noticia hoy. Quería el alcalde de San José de las Matas, Ramón Alfredo Reyes, ser noticia y hoy usted es noticia. Lo que falta hoy, por saberse, de este señor Ramón Alfredo Reyes, el alcalde de San José de las Matas, a lo que se prestó, eso es algo que usted va a conocer más adelante aquí hoy porque se le fue la mano reteniendo en contra de su voluntad prácticamente secuestrando en la alcaldía el viernes en la noche a aquellas personas que participaban en una sesión de la sala capitular que tiene absoluta potestad para sesionar en su ausencia. Así que usted quería hacer noticia, Ramón Alfredo Reyes, alcalde de San Roma, y usted es noticia y justamente por nada bueno. Vamos a pasar a la pausa comercial. Tengo de allá para acá lo de la fiesta de Banreservas. ¿Con qué le va a salir ahora el gobierno ahora y salud pública a aquellos que quieran hacer fiestas y teteos? Por eso cuando estemos de regreso, hablaremos del lío de este que involucra directamente con miles de millones de pesos a nada menos que otro de los cuñados de Danilo Medina. Danilo Medina dice que no se avergüenza, hay que entenderlo. Danilo Medina dice que el PLD estaba de fiesta, de parranda, no estaba muerto, estaba de parranda. Entonces vamos a tomar su palabra y ver por dónde va la fiesta y a ver si es en Najayo que van a bailar.